En este viaje no vamos a pasar de 140 Porque la costa si es demasiado relajado, todo es lento, todo es lento Cali también, Cali si usted se mueve mucho, usted no se acalora Esta es la fiesta del mango aquí en Santa Barbara ¿Por qué no me meto por donde? Por el pueblo Por el pueblo, es que no se salir por allá No, es que no lleve, no lleve a la isla ¿Cómo se llama usted? Yonefe Yonefe Vamos con el Yonefe que nos está diciendo que nos aguantemos este taco Se trata por una tibia hacia dos ¿Cómo? Se trata por una tibia hacia dos Lo que pasa es que habla muy claro Una libra de arroz, que le pasa por una libra de arroz Ah, plata por una libra de arroz ¿Cuánto vale más o menos la libra? Oscar Fabian Oscar Fabian, y tu hermanito, ¿cómo se llama él? Yonefe 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 Rumbo a Cali Están poniendo problemas siempre Amarógrafos Yonefe 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos entrando a Cali... ¡O no! Ya estamos en Cali... Estamos entrando hasta el centro de la ciudad... Esperamos... Demorearemos un poquito y estoy quememeo... Importantísimo ese dato... Comienza a caer agua Estamos cerca al hotel Me siento en casa Con FENALCO Vamos a llegar a Quinta Con Quinta Este es El hotel ¿300 qué? 301 y 305 Ellos son Daniela Ellos son Los chicos de producción Este es el 301 Me regaló una firma aquí Estas son las habitaciones El aire, este es el aire Funciona No señores, ventilador no hay Ya le traigo uno Si necesitan dos Dos, porfa Después de buscar un poquitico Al corno que Aquí comeremos Por lo menos se pinta raro Buenas Ah no, y aquí vente a Esto es la verga Lo mejor San Antonio es como Prado secro Subiendo por Boston Es decir, más o menos Boston En Medellín Acabanzged Es decir, más o menos